El director del DAEM de Osorno, Jorge Radat, expuso ante el Consejo Municipal el déficit presupuestario que presenta este servicio producto de los menores ingresos por subvención educacional debido a la inexistencia a clases de los alumnos producto de las tomas que afectan a los establecimientos educacionales municipales de esta comuna. Jorge Radat indicó que esta es una situación difícil que en el caso de Osorno se prolonga por cinco meses y que está perjudicando la educación municipalizada, señalando que debe existir voluntades de todos los actores para solucionar este conflicto. El jefe del DAEM indicó que en Osorno existe un déficit presupuestario que llega aproximadamente a más de 200 millones de pesos. En Osorno nosotros hemos dejado de percibir alrededor de 467 millones de pesos en estos meses, de los cuales hasta el día de hoy en reliquidaciones que el Ministerio de Educación ha hecho nos han depositado alrededor de 245 millones de pesos. Por lo tanto existe una diferencia que tenemos todavía con el Ministerio de Educación de alrededor de 250 millones de pesos y que en este momento ha tenido que asumir la dirección de educación municipal con las reservas que tenía. Debido a esto, indicó el jefe del DAEM en Osorno, se ha dejado de invertir en establecimientos educacionales en temas como pintura, mantenimiento y mejoramiento para derivar los recursos al pago de las remuneraciones de los profesores. Sin embargo, indicó Radat, ya no se cuenta con estos recursos y ahora dependen de la subvención futura en lo que deberá ser analizado por los parlamentarios. Uno de los puntos que se ha hecho difícil es el pago de las cotizaciones y los sueldos a los profesores, situación que no estaría clara y que se podría dilucidar el 25 del presente mes. El mes de noviembre nosotros siempre tenemos la información el 25 de cada mes. El 25 de cada mes nosotros sabemos la subvención que vamos a percibir y el 25 de cada mes se toma la decisión de qué es lo que vamos a hacer. Esperamos no tener problema, pero esa es una situación que nos gustaría, pero también hay que reconocer que estamos en una situación bastante conflictiva. Mire, yo recién le decía que por ejemplo Valdivia está en una situación súper complicada, lo mismo Puerto Montt y también hay municipalidades donde ya no se le están pagando la remuneración a los profesores. Obviamente que es una situación que el Ministerio de Educación tiene que responder porque aquí este no es un conflicto y nosotros lo hemos dicho siempre, este no es un conflicto entre el Ministerio de Educación y los alcaldes de Chile. Debido a esta situación el jefe del DAEM indicó que se les realizó una propuesta a los estudiantes que se encuentran en toma para que los establecimientos educacionales puedan ser entregados a partir del 1 de diciembre. Porque en el mes de diciembre se empieza a planificar todo el año 2012 y los profesores tienen que hacer sus planificaciones del año 2012, tienen que elaborar su proyecto educativo, tenemos que ver cuál va a ser el escenario que vamos a enfrentar el año 2012 desde el punto de vista de la capacidad de las salas de clases, porque si a mí me dicen que van a quedar repitiendo 2.000 alumnos, 3.000 alumnos y por otro lado se va a incorporar una gran cantidad de alumnos de octavo año básico a primero medio, bueno, ¿dónde lo vamos a atender? ¿Qué establecimientos educacionales vamos a ocupar para poder atender toda esa demanda? Entonces eso tenemos que saberlo con mucha antelación. Además, se informó que un total de 591 alumnos comprobados se han retirado de establecimientos educacionales municipales en Osorno, siendo un 10% del total y por ello, y para analizar la forma como se cerrará el año escolar, se reunirán este lunes con el jefe del Departamento Provincial de Educación para analizar este y otros temas.